Estamos a punto de celebrar el fin de este dinosaurio de este partido político del PRI y es que Lorenzo Córdoba quedó como menso y humillado completamente, no supo cómo reaccionar después de que los de Morena fueron y le restregaron en la cara los audios de Alito Moreno, audios que por cierto Loret de Mola, López Dóriga y Aristegui, todos estos brillaron por su ausencia, por no hablar al respecto, por evitar el tema de los audios y de los más de 3 mil millones de pesos que este hombre se robó y que todavía no logra como fregados demostrar en qué se los gastó, así es que vamos pasando con esta información. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal Patria 24 7. Yo soy Mike Valencia y los invito a que se suscriban y que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video que les vamos a hacer llegar todos los días. También los invito a que se den una vuelta por las redes sociales de nuestra amiga y compañera Carolina García para que vayan a seguirla. Ahora sí amigos vamos pasando de lleno con la información del día de hoy y es que resulta ser que el Titanic les va a quedar corto a esta bola de rateros. Todas estas ratas ya están brincando del barco que se les está hundiendo porque ya no saben cómo taparle el ojo al macho Alito Moreno y a los más de 3 mil millones de pesos que se ratearon y que no saben en realidad cómo representarlo y además de que se están haciendo que la Virgen les habla con los audios que en realidad se filtraron y se revelaron de todas las porquerías que este hombre estaba haciendo y que cometió y que todavía sigue cometiendo. Pero vamos pasando con esta información y es que justamente amigos como ya es bien sabido pues en Campeche el gobierno de Alejandro allá Moreno Alito pues gastó más de 3 mil 800 millones de pesos sin comprobar su destino. No ha podido en realidad este hombre pues comprobar qué es lo que está pasando y es que de acuerdo con datos de la Auditaría Superior de la Federación entre el 2016 y 2018 se identificaron irregularidades por un monto de total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad hasta el corte del pasado primero de junio sólo se había encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones es decir al menos ahí el hombre alcanzó a cubrir 412 millones dijo esto fue lo que sí nos gastamos y todo pero pues quedan volando sin resolverse más de 3 mil 851 millones de pesos de recursos evidentemente públicos amigos evidentemente del pueblo mexicano esto es el 90% del dinero observado. Los datos amigos muestran claramente que justo en los tres años de administración del hoy presidente del PRI el monto de los recursos mal manejados y no esclarecidos en la entidad se incrementó de forma exponencial. Ante esto amigos obviamente pues ya están las investigaciones pues correspondientes y lo que se está buscando es justicia y pues ante esto obviamente otros se están haciendo que la virgen les está hablando se están haciendo los bartolos entre ellos pues también Lorenzo Córdoba que está así como de ay nadie sabe nada pues este yo ni sabía no me había enterado ay pero para 3 mil millones que son pues es nada yo me he robado más ¿no? Entonces pues esto y también los medios de comunicación como Loret de Mola pues López Dori Garistegui y todos estos que ya se la saben ustedes pues tampoco están hablando al respecto y están buscando pues como fregados hacerse de la vista gorda la cuestión es que los de Morena amigos pues terminaron llevándole precisamente estos audios porque dijeron no te hagas el que no los has escuchado y si dices que no los has escuchado aquí mismo te los ponemos para que no te hagas de la vista gorda y pues aquí como lo dice este Flores dijo llevamos los audios de Alito Aline noten como nos bajan el volumen y nos interrumpe Lorenzo Córdoba les molestó muchísimo hasta nos querían echar al representante del PRI que nada pudo decir para defender a su jefe y aquí está la intervención pero sí amigos presten atención justamente como es que incluso hasta les bajan el volumen de los micrófonos para que ni siquiera puedan estar escuchando pero vamos a verlo en los oficiosos en materia de fiscalización y hace un momento también hacía mención usted consejero presidente sobre que el INE actúa de manera autónoma y ejerce sus facultades con toda severidad y apegado a la ley también hacía referencia el consejero Ciro Murayama de que hace requerimientos a las autoridades de procuración de justicia a las autoridades financieras y bueno una serie de ejercicios de las facultades de este instituto en materia de fiscalización pero ahora es que me llamó la atención que desde el 3 de mayo de este año han circulado en redes sociales una serie de audios que revelan cuestiones graves en el proceso electoral 2020-2021 que nosotros denunciamos en su momento se señalaron y que este instituto nacional simplemente no vio y bueno quiero quiero dar el beneficio de la audios a lo mejor la verdad es que no lo vieron o no lo escucharon y por eso no ha habido pronunciamiento alguno como si ha habido en otros temas de coyuntura nacional quiero poner unos extractos de estos audios no creen que me vean la cara de pendejo a mi porque me vale verga eso pero no quiero encabronarme por una mamá o sea hay pendejadas que son de lógica tú le compras un proveedor tú lo que a mi no me interesa puta cosa no es que campeche me vale verga entonces tú un proveedor que le compraste durante dos años ocho meses que todos sabes que vamos a sacar lo menos que le pueda decir hijo puta la gala de 100 mil gorras pónmela sin la fecha y lo viste haber hecho hace seis meses no tiene en áfrica tiene en todo y tiene en un país de 25 millones de muchas no valoramos eso bien 25 millones hay 12 diputados en el final en el estado cada vez en el país tiene en el país uno, dos millones todos en el país son de que no eso sí pero ya todos se han hecho saludos a los presidenciales pero tres hijos son de puta cada vez de tres años no lo voy a interrumpir es que sí efectivamente creo que procede en este sentido la moción es una moción de procedimiento para llamar al orden y a los integrantes del consejo y para continuar en su caso me podría decir a cuál de los puntos de este de este asunto corresponde la intervención que está haciendo señor representante o sea desde ahí el hombre ya le está cambiando el tema y está diciendo es que pues esto que tiene que ver con la sesión que estamos llevando a cabo y como que tratando ahí de dejarlo como en ridículo cuando en realidad amigos sabemos que ahí los que están haciendo completamente el ridículo son ellos que están tratando de encubrir a este hombre y a este partido que en realidad como les decía pues están brincando todas las ratas están saliendo ya de ahí del agujero y están tratando de saltar de este barco que se les está hundiendo porque mismos incluso panistas pues todos esos preaniaguas ya estaban ahí en aguascalientes y están pidiendo no votar por Tere Jiménez no más alianzas con el PRI pues no sabemos si en realidad porque ya también están hartos ellos de toda esta situación o porque saben en realidad que pues ya es un caballo ahí perdedor que saben que perfectamente no lo van a lograr y de seguro han de tratar de decir ¿sabes qué? si el PRI está a punto de desaparecer nosotros a lo mejor todavía tenemos un poco más de esperanzas así es de que vámonos haciendo nosotros por nuestra propia cuenta y justamente publicaron esta carta amigos que yo creo que todos ustedes ya también han de haber visto cómo estuvo circulando aquí en redes hace unos días y si no pues aquí se las comentamos justamente como el panismo aquí dicen que el estado está en un progreso y en congruencia y que necesita objetivos nuevos y que por ello están invitando que reflexionen el voto y dice la fortaleza nuestro partido descansa nosotros y rumbo al 2024 debemos trabajar para limpiar de manera integral las siglas del pan no más alianzas con el PRI no más voto de confianza a Alejandro Moreno no más candidatos y candidatas que no representan lo que es el pan ante esto es lo que está circulando amigos evidentemente y pues ante esto amigos pues también incluso mismos del PRI ya están saliendo a decir ¿sabes qué? no o sea córtale o sea y déjale y ya saben que hay que salir corriendo y como dicen aquí se rompió una taza y cada quien para su casa porque incluso pues están desmeritando a este hombre dicen los del PRI se deslindan de arito moreno y con ello obviamente queda demostrado que los audios son completamente verídicos pero amigos nunca nadie puso en tela de juicio que estos audios fueran pues falsos y si ustedes no los han escuchado todavía los invito a que se den una vuelta aquí en su canal hay varios videos donde nosotros ya publicamos estos audios para que los puedan estar escuchando precisamente de cómo fue que le ratearon ahí dinero cómo fue que incluso sacaron el dinero a un dueño ahí de cinépolis que le sacaron más de 300 millones y así cómo es que este hombre estuvo despotricando contra todo el mundo contra los periodistas diciendo que a los periodistas pues la forma de quitarle la vida es con hambre que les tienes que dejar hambre y entonces pues toda esta serie de audios amigos que demuestran lo que en realidad lleva dentro este hombre pues con las pasadas elecciones dijeron adiós aspirantes presidenciables el dinosaurio se está extinguiendo y esta fue la carta abierta al prismo nacional también que estuvo ahí circulando obviamente amigos ante esto pues también salió un Judas ahí a tratar de defender lo indefendible y estamos hablando allá de Ricardo Monreal dijo en los últimos días de todo el proceso electoral los contrastes y señalamientos se agudizan la lucha sucia y el insulto desplazan la propuesta y la razón aún así lo indeseable es la persecución política o jurídica y el espionaje ilegal a cualquier persona respetemos el voto fue lo que salió a decir ahí en Monreal y pues lo que muchos están atacando amigos es precisamente lo mismo no dice nomás esto nos faltaba que Ricardo Monreal saliera a defender a Lito no dudo que quiera formar una comisión para ir en contra de Laida Sansores que tampoco nos sorprendería en absoluto porque sabemos que perfectamente fue ella la que empezó y logró poder filtrar estos audios que llegaron a su poder ante esto pues miren ay Monreal dijo el presidente a veces no tenemos claro lo que queremos a veces no podemos expresarlo pero siempre tenemos claro lo que no queremos no queremos traidores gente doble cara tú no serás candidato de Morena a la presidencia y no te queremos es precisamente todo lo que está circulando amigos en redes sociales que pues en realidad terminan pues siendo el principio del fin de estos hombres pero como les decía en un inicio lo importante amigos aquí es que el pueblo es quien tiene el poder de poder sacar a todas estas bolas de lacras y también poner todo sobre la mesa para que se pueda hacer justicia es decir si no les damos un cargo político si no les damos este poder por lo tanto no van a tener el fuero no van a tener esta protección que les impide que se haga justicia así es que podrían proceder todas las denuncias y todo esto por lo pronto cualquier otra información que vaya saliendo pues del caso se los vamos a hacer llegar para que estén muy al pendiente de este su canal y háganos saber aquí abajo en los comentarios que opinan al respecto de esta situación y nosotros los vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes yo soy Mike Valencia amigos y nos vemos en el próximo video y nos vemos y nos vemos